Estamos acá, feliz día Michelle ¿Me puede poner un filtro mejor? No, feliz día, feliz día, Michelle, feliz día Y le dije a ella feliz día, feliz día No es un secreto de que Tefalosa e Ignacio Baladán Confesaron que se están conociendo y viendo que pasa ¿Qué? 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 No entendí No entendí, lo único que me entiendo Lo único que me entiendo Esta vez, la productora de esto es Guerra Silvana Vega Los grabó antes de comenzar el programa Claro, para llegar a hacer eso van 300 ensayos La parejita estaba grabando sus particulares TikTok Mientras escucha la voz de Silvana Para llegar a hacer eso van 300 ensayos Reveló la voz del tribunal Pero para otra cosa no hay ensayo Se le escucha a un combatiente Claro, para llegar a hacer eso van 300 ensayos, ¿no? Para eso, oh Dios mío 300 ensayos para eso Lo cierto es que Tefalosa e Ignacio están completamente solteros Y listos para iniciar un nuevo romance ¿Qué está pasando con estos dos, ah? Grabando TikToks ¡TikTok! ¡Me piden todo el día TikTok! ¿Te piden todo el día TikTok? ¿Qué te pasa? ¡Feliz día! Gracias ¡Penual! ¡Igual! ¡Igual! ¿Qué hacen juntos? Recordemos que la última relación conocida de Tefa Fue con el chileno Pancho Rodríguez Y la de Ignacio Baladán Fue con Paula Manzanal Aunque no llegaron a oficializar Estamos acá ¡Feliz día, Michelle! ¡Gracias! ¿Me puede poner un filtro mejor? ¡Feliz día, feliz día! ¡Michel! ¡Feliz día! Y le dije a ella feliz día, feliz día ¡Feliz día, grato! ¿Qué? No entendí No entendí No, que feliz día ahora Lo único que me entiendo Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Break Break for YouTube